Habla cuando tengas que hablar Ríe cuando tengas que reír Calla cuando tengas que callar Y nunca mientas solo por mentir Canta cuando tengas que cantar Pide cuando tengas que pedir Llora cuando tengas que llorar Y va cuando te pote la latina Deja el mal de mí Tienen bastantes castigos La enfermedad del antiguo Es el peor de mí Les dije su corazón Y lo tiraron al río Olvígalo y es mejor Ya ves que estoy un colegio Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un consejo Tengo los puestas La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad es mi camino ¡Gracias! ¡Gracias! Habla cuando tengas que hablar Ríe cuando tengas que reír Calla cuando tengas que callar Y nunca mientas solo por mentir Canta cuando tengas que cantar Vive cuando tengas que reír Llora cuando tengas que llorar Y va cuando te pote la latina Tienes que tener valor Ellos son tus enemigos Nuestra corajidad Que se van con los fríos Junto a un cabal de dolor Son ignorantes de mí Se rompen como el cartón Igual que en viejos Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un hombre Esa no fuerza La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad es mi camino Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un hombre Esa no fuerza La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad es mi camino Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un hombre Hasta el mismo día Quero con lo que se ha Quero conlos Paso en tu sitio Gracias por ver el video.